Pues a ver, ¿vive en la selva? No. Es muy rápido. No. Vive en las inmensas llanuras de África. No. ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? Quedaos aquí. Papá, ten cuidado. ¿Jerry? No, 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 no. ¿Jerry? ¿Jerry, qué ocurre? Esa escala mundial. ¿Sabemos ya cómo combatirlos? No lo sabemos. Tengo miedo. ¿Cómo sabemos que vendrán? Vendrán. Lista. ¡Corred, corred! Vamos. Necesitamos su ayuda. Me pide que abandone a mi familia. No voy a obligarle. Pero no me haga creer que no es apto para el puesto. ¿Cielo? Di a las niñas que volveré. ¡Papi! ¡Cacillo! No lo dudes. Volveré. Volveré. ¡Papi! ¡Papi! ¡Gracias!